Hola, yo soy Tech, así me conocen. En este video verás cómo empezar a transmitir en Twitch. Comencemos con la introducción. Bueno, esto se movió de una forma muy fea. No sé por qué estaba mejor, pero bueno. Twitch es una plataforma y una comunidad muy popular donde vas a encontrar a streamers y a espectadores a los que les gusta andar en la plataforma, porque es una comunidad de streamers que les gustan. Bueno, los que les gustan andar en la plataforma, ¿por qué a mí me gustan andar en la plataforma? No sé. No sé. Todo mi script que escribí está completamente locos. Voy a contar lo que es Twitch. Bueno, chicos, prácticamente Twitch es una plataforma con más de 10 años de experiencia y es una de las mejores plataformas gaming. No voy a decir solamente en el momento. Es una de las mejores plataformas, ya que por eso por allá, como en el 2010, 2011, esta plataforma oficialmente se llamó Twitch. Twitch, originalmente era JustinTV, ¿no? Entonces, es una de las plataformas que tiene más experiencia en el mercado y para todos aquellos que estén interesados en hacer un en vivo o un directo, como comúnmente se les conoce como directos, pueden ir al sitio de twitch.com y pueden crearse una cuenta y a través de medio de esta cuenta yo les recomendaría instalar la aplicación en su teléfono ya que Twitch tiene una aplicación que es muy sencilla realmente Twitch App Education para tu teléfono ya sea que tengas Android o IOS puedes instalar la aplicación Twitch App Education for claro que tiene IOS vamos a decir que tienes un IOS, ¿no? y te vas a IOS y vas a encontrar que en la tienda de Apple va a estar la aplicación de Twitch va a estar similar para Android, ¿ok? una vez que instales tú esta aplicación realmente puedes hacer en vivos una vez instalando la aplicación de Twitch en tu teléfono tú vas a poder hacer un en vivo directamente de aquí y eso es completamente increíble cuando yo empecé a hacer en vivos hace aproximadamente fue alrededor de abril del 2020 chicos yo empecé simplemente me levantaba en la mañana traía una bata puesta y hacía 5 o 10 minutos así empecé empecé con todos los días me levantaba y empecé 5 o 10 minutos en mi bata bromeando simplemente jugando todo despeinado barbón bueno, no me voy a salir la barba, ¿no? ya, ya ese es el tema de otro día pero el chiste es de que así empecé yo o sea, me daba ver un poquito de vergüenza no me daba vergüenza pero instale la aplicación en mi teléfono porque era lo más fácil de hacer o sea, no ocupas con una computadora realmente para para hacer en vivos en Twitch es muy sencillo y rompes el hielo, ¿no? empiezas a romper el hielo tienen muchas secciones que ustedes verán como tienen aquí me ha dado mucho la presentación pero tienen muchas secciones tiene una sección que se llama Just Chatting que es platicar no ocupas en esta sección no ocupas jugar absolutamente simplemente vas a conversar empiezas a conversar con diferentes tipos de personas ¿verdad? como les decía allá por el 2020 cuando yo empecé algo muy curioso yo soy mexicano y empecé a platicar con personas de Alemania de Inglaterra de Brasil o sea, era la gente que llegaba a mi canal realmente en ese tiempo era gente de otras partes del mundo y así empecé a tener conversaciones después me me hacían vivos cocinando cuando yo estaba haciendo chilaquiles y eran parte de esto que se le llama Just Chatting ¿no? entonces Twitch es una de las plataformas tan sencillas para iniciar en esto del live streaming en el mundo de los juegos está muy muy chévere la plataforma realmente si alguien quisiera empezar en esto del mundo de los directos Twitch es tu plataforma realmente ¿ok? Twitch es donde debes de estar cuando inicies si quieres si esa es tu intención o si tu intención es hacer conexiones con otras personas experimentar esto perder el miedo poder simplemente agarrar tu teléfono y hacer en vivos esta es la plataforma claro tiene tiene una serie de consecuencias ¿no? que debes de como todo tu tu seguridad personal la tienes que cuidar tienes que hacer tu vida privada es tu vida privada lo que tú quieras mostrar lo estás mostrando a a extraños entonces debes de tener consideraciones y mantener tu privacidad lo más privado que puedas ok ahora en lo que se refiere a los contenidos tú puedes hacer contenido de Just Chatting que es este contenido que te platicaba o simplemente puedes probar cualquier tipo de juego o sea tengo entendido que de la aplicación puedes hacer como screen sharing compartir tu pantalla y puedes jugar juegos móviles y hacer el stream aquí o si quieres tener una una mejor calidad de eso lo que puedes hacer también es adquirir una tarjeta capturadora una tarjeta no la tengo ahorita aquí conmigo pero es como si fuera un USB y te la voy a mostrar la tarjeta capturadora tú puedes comprar una tarjeta capturadora hay de muchos precios yo te diría que empieces con la más barata voy a ver si puedo dejar una liga aquí para que puedas si tienes Amazon o cualquier otra página puedes comprar una tarjeta como esta esta tarjeta bueno les puedes encontrar más barata la verdad pero esta tarjeta está perfecta para iniciar ok esta tarjeta está perfecta para iniciar porque en esta tarjeta puedes conectar diferentes dispositivos puedes conectar cámaras proyectores un videojuego pero en este caso si tú quieres conectar tienes un Xbox tú tienes un Switch tú tienes no sé un Nintendo hay muchos tipos de consolas yo tengo también un aparato que compré que tiene juegos clásicos de Super Nintendo y de Genesis tiene Mortal Kombat tiene Street Fighter y y puedes hacer eso o sea puedes con el por medio de esta tarjeta capturadora tú puedes conectar una cámara conectar la consola de videojuego puedes conectar claro ocuparías un cable pero poder conectar tu teléfono para poder conectar tu teléfono a tu computadora y ocuparías una computadora muy básica realmente la computadora más básica si es que vas a hacerlo yo tengo minimum requires ocuparías para decir un programa como OBS minimum requirements por OBS para OBS esto es lo mínimo esto es lo mínimo OBS te pide una computadora que sea una i5 de pérdida o un Ryzen X de 13X te pide 4 GB que 4 GB la verdad no o sea ocuparías realmente tener 8 8 GB yo te diría te pide que tenga la computadora una tarjeta gráfica eso si te ayuda mucho hay muchas computadoras de segunda mano que tienen integradas tarjetas gráficas o puede ser un computador el cual tú puedas comprar una tarjeta gráfica económica hay tarjetas gráficas que tienen 1 GB o 2 GB pero te ayuda mucho la verdad esa tarjeta a veces te pide 8.1 esto es un requisito del programa que se llama OBIAS OBIAS es un programa más adelante voy a cubrir sobre este programa en otro video voy a tratar de dejar la lija aquí para ustedes por cierto chicos si les gusta este tipo de contenido les gusta este video suscríbanse piquen ahí en esa campanita y ponen suscribirse a mi canal y ya si me quieren me juego a videojuegos también está en otro canal me juego a videojuegos ok ahí se acabó mi publicidad chicos sigan el canal si les interesa este contenido posteriormente voy a hacer otro video que habla sobre OBS OBS es el programa que tú ocupas para poder transmitir en vivos como que estoy diciendo en este momento en este momento estoy usando OBS ok no sé no sé qué significa OBS pero puede estar en Windows en Macintosh y Linux claro el que usa Linux tiene un poquito más de conocimiento de las otras dos computadoras porque Linux es completamente un sistema muy diferente y es un sistema muy abierto que tiene diferentes sabores de sistemas operativos no voy a hablar de eso pero bueno regresando al tema original yo creo que la gente que le hizo click a este video quiere saber ¿es Twitch realmente algo que tú tengas que hacer? es una pregunta muy seria si a ti te interesa hacer en vivos estar en una comunidad ver otras personas jugar videojuegos o simplemente escuchar lo que tienen que decir otras personas claro Twitch es una comunidad muy grande muy establecida con más de 10 años establecida existe mucho tipo de contenido aquí existe mucho tipo de cosas que realmente ya no voy a ver porque ya miraron ahí pero bueno hay de todo para todos pero realmente si te preguntas ¿esta es una plataforma para niños? no eso no es una plataforma para niños de hecho hay regulaciones que protegen a los niños que entraron en vigor aproximadamente hace más de un año uno de los pioneros creo que en empezar eso fue YouTube empezó a cerrar puertas empezó a cerrar canales ¿por qué? porque realmente tienes que proteger a los niños este tipo de plataformas hay que ser honestos suelen ser plataformas adictivas adictivas en el sentido de la persona que hace el stream ¿por qué? porque estar en vivo es un shock sabroso de adrenalina y algunas personas si tienes ansiedad no lo vas a hacer aunque personas que también no tienen ansiedad o tienen otro tipo de cosas lo van a hacer pero fuera de eso yo pienso que ese tipo de tecnología está más orientado para adultos ¿ok? yo siento que menores de edad niños no deben estar en ese tipo de plataformas ya que no tienen el mismo autocontrol que tiene un adulto un adulto sabe lo que hacemos un adulto en teoría sabemos lo que hacemos y si no sabemos lo que hacemos podemos buscar ayuda podemos acercarnos a otra persona profesional que nos ayude en cualquier etapa de nuestra vida pero en cuestión de los niños los niños no saben pero los adultos es mi tema si quieren dejar algún comentario al respecto con gusto déjenlo podemos tratar sobre eso en otro tema y en otro video chicos Twitch es una de las mejores plataformas para iniciar en este mundo de los di de dos ¿va? si están interesados en iniciar lo más fácil es esto su teléfono iniciando aquí van a romper ese nerviosismo van a romper ese estigma van a sentirse más cómodos para hacer la transición a una computadora y para de poco en poco empezar a invertir en este tipo de diferentes equipos ¿no? por ejemplo mucha gente tiene equipos muy bonitos computadoras muy asombrosas que ocuparías unos auriculares ocuparías un micrófono hay diferentes precios los puedes encontrar desde veinte treinta dólares hasta doscientos dólares y más caros ¿no? todo depende pero puedes empezar de pequeño de poco lo puedo repetir empieza con esto con tu teléfono y conforme vayas sintiéndote como tú vas a darte cuenta y esto es realmente para ti y si es para ti pues empiezas de poquito en poquito ¿no? con tu computadora tu micrófono tu teclado tu cámara y todo ese tipo de cosas chicos todo ese tipo de cosas yo la verdad a pesar de estar tres años un poco más de tres años aún sigo sigo ocupando equipos sigo ocupando y aún porque cuesta una de las mejores inversiones que hice voy a ser honesto fue mi silla ¿por qué? porque anteriormente yo tenía una silla común típica de oficina y no era cómoda para mí tanto para mi trabajo como estar sentado aquí porque en mi trabajo estoy ocho horas sentado más cuando hacía cinco a ocho horas en vivo estaba sentado prácticamente catorce horas el día y no más adelante si tienes la oportunidad hazte de una silla gamer o hazte de una silla ergonómica una silla que esté cómoda puedes ir a un office depo a un office max a lo que sea ve y checa las sillas la silla que funciona para ti yo mi preferencia es que escogí microfibra que es tela porque como digo imagínate estar sentado diez horas en una silla de plástico o en una silla de vinipiel o en una silla de piel se te va a coser se te va a coser ahí abajo las pompas se te van a coser y si si dije pompas y lo puedo decir ok es mi canal puedo decir pompas no pasa nada pero en fin voy a tener más contenido de este tipo chicos vuelvo a repetir si les gusta seguir este compañero adelante si ya no pueden hacerle skip al video vuelvo a repetirlo Twitch es una de las plataformas si te interesa hacer esto del streaming o simplemente si te interesa conectarte a una comunidad de personas que les gusta jugar videojuegos lo puedes hacer lo puedes hacer realmente realmente es una comunidad muy grande son en este momento eh si vamos si vamos la información tal como está eh Twitch stats vamos a ver vamos para que chequen vamos para que chequen la comunidad de Twitch ok y esto es traído a ustedes por stream stream charge muchas gracias a los de stream charge mira en este momento en Twitch hay tres millones de espectadores tres millones de ánimas viendo en este momento los en vivos canales disponibles 123 mil canales juegos diferentes títulos de juegos que están siendo jugados cuatro mil diferentes juegos o sea hay una categoría para todos total de streamers en la plataforma 22 millones ese simplemente es un número puede es un y realmente te va a hacer un esto no todos son streamers lo que pasa es que la plataforma cuenta a los usuarios a la gente que se une también entonces está ahí a menos que sea simplemente gente que a lo mejor hizo algún stream o dos en algún momento los cuente porque son estadísticas las estadísticas se van actualizando peak eso es cuando hubo más viewers supuestamente el 25 de junio del 2022 no se preocupen de eso ok los más canales que ha habido fue en diciembre del 2023 o sea el mes pasado hubo 250 mil canales en vivo probablemente por las cuestiones de las fiestas por eso más que nada esas son las estadísticas de Twitch y por qué dices tú por qué Twitch por qué hacerlo en Twitch bueno como les comentaba Twitch es una plataforma muy fácil que puede salir desde tu celular desde tu computadora puedes hacer streams inclusive desde tu Nintendo desde tu no Nintendo Switch no creo que no o no sé pero puedes hacer en vivo directamente de tu Xbox en Xbox tienen una aplicación donde tú puedes hacer en vivo puedes conectar tu cámara tu cámara la conectas al Xbox y y puedes hacer en vivo directamente desde Xbox yo lo hice yo lo hice y funciona perfectamente bien ahora en cuestión de crecimiento es otra historia ¿no? en cuestión de crecimiento es otra historia mucha gente diría oye pero ¿qué pasa con el crecimiento? bueno el crecimiento en Twitch es prácticamente nulo tengo que serles honestos si has visto este video ya llegaste a este punto vas a decir ¿pero por qué me estás diciendo que haya streams en Twitch? bueno porque es una de las plataformas más fáciles de hacer streams es una de las plataformas más fáciles de romper el video no es una de las plataformas más fáciles de simplemente empezar y hacerlo y no ocupas una computadora tú mira ya ves que te dije que había Just Chatting ¿qué otra categoría crees que existe aquí? ¿qué otra categoría que existe aquí? creo que existe la otra categoría de déjame decir in real life streaming girl in real life es que no me acuerdo si esa es una categoría aquí o no ok simplemente estas son partes no mira hay sports que in real life streaming es streaming en tiempo real en vivo es gente que te vas a comer te grabas estás comiendo te vas a jugar un deporte te grabas estás jugando básquetbol béisbol fútbol te vas a un evento especial a un concierto o algo te grabas alguien que esté haciendo arte no sé si te grabas alguien que está haciendo contenido de ASRM te grabas podcast diferentes tipos de podcast gente que le gusta hablar de diferentes temas aquí están los podcast los pueden escuchar chicos o tú puedes empezar tu propio podcast health and fitness esa es una categoría gente que hace ejercicio aquí están chicos esta es una oportunidad de conectarte con otras personas y perder el miedo una vez que tú adquieres vas aprendiendo estas técnicas de hablar en público vas aprendiendo a desenvolverte frente a una cámara te va a servir te sirve en tu vida productiva te sirve en tu vida diaria y más si eres una persona joven que estás en tus 20 y ocupes sueltarte ¿no? sueltarte un poquito te va a ayudar mucho ¿por qué? porque en el trabajo que tengas tú poderte expresar frente a un micrófono frente a una cámara te va a abrir muchas puertas y cuando estás muy joven puedes aprender muchas muchas cosas y siempre puedes seguir aprendiendo ¿va? no importa la edad que tengas siempre vas a poder seguir aprendiendo vas a poder adquirir nuevas habilidades para crecer profesionalmente y personalmente en tu vida en tus relaciones en lo que tú quieres llegar a ser o planear y volviendo al tema de Twitch para poder crecer en Twitch hay otras cosas que debes de hacer como si haces videos de videojuegos agarrar tus mejores clips y no dejarlos aquí moverlos a otras plataformas como TikTok Instagram Facebook Youtube que es una de las si vas a hacer Twitch tienes necesariamente que abrir otro tipo de redes sociales pero tu enfoque tiene que ser en una sola plataforma tienes que dejar ese vaso en un 70% en la plataforma que vas a hacer y el otro 30% dedicarlo a otro tipo de cosas un 20% redes sociales donde estás haciendo uploads estás subiendo el contenido que acabas de crear porque puedes descargar tu contenido que creas puedes descargar esos videos de una manera muy sencilla y una vez que tienes tu plataforma creada tienes acceso a esto todo esto es nuevo tienes acceso a tu stream manager desde donde puedes manejar tu stream tienes acceso a tus analíticas tienes acceso a monetización que depende si eres una persona muy agradable normalmente la gente joven son personas muy agradables que pueden triunfar en esta plataforma y me refiero a triunfar en el aspecto de empezar algo empezar algo porque el triunfar lo puedes tomar de diferentes maneras pero al empezar algo iniciar algo te va a ayudar de una manera positiva puede que a lo mejor esta no sea la plataforma para ti pero te va a abrir un camino te va a abrir un camino y una expectativa y para eso tú tienes que ponerte metas tienes que ponerte metas de aquí a un año de aquí a seis meses que es lo que tú quieres lograr y para eso voy a dejar otro porque estoy tengo una serie de videos que quiero hacer por eso chicos quieren seguirme síganme entonces tú puedes descargar tus bots o como ellos los van a llamar video on demand que tienes una colección de videos como yo yo puedo descargar todos mis videos y subirlos a youtube y en youtube van a vivir siempre interesante ¿verdad? ok chicos eso fue el tema del día de hoy muchas gracias tengo personalmente quiero empezar a sacar cada domingo un tema diferente en este canal es una meta que tengo yo este año este 2024 mi meta es empezar a crear contenido en este canal contenido que les ayude que les llame la atención que les ayude aportar algo en sus vidas el camino que ustedes quieran no nomás va a ser de streaming a veces voy a hablar de otros temas que son importantes para nosotros como seres humanos como personas a lo mejor quiero crecer profesionalmente Tej ¿cómo hago mi primera entrevista a trabajo? Tej ¿cómo puedo conseguir un mejor trabajo? Tej ¿cómo me puedo preparar para la vida? ¿cómo me puedo preparar para la vida? porque a lo mejor estoy estancado tengo 25 años y estoy estancado no sé qué hacer ¿qué rombo tengo de tomar en mi vida? estoy atorado en un trabajo que no me gusta ¿qué puedo hacer para salir de ese trabajo? y es muy interesante voy a tratar de crear otro en vivo y a ver si podemos tomar esos temas ¿no? cómo crecer profesionalmente yo como persona y ganar más dinero chicos muchas gracias por su tiempo acá hay más videos un excelente excelente día en su creación de contenido y en su día a día muchas gracias este fue Tej si te gustó este video déjame tu like déjame tu comentario o tu pregunta y sobre todo chicos mucha suerte al crecer mucha suerte al crear contenido mucha suerte a todo lo que ustedes se dediquen a hacer gracias hasta pronto